¡Anda! ¡Fui! ¡Eso es todo! ¡Retornamos! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Retornamos! ¡Aca, ca, ca! ¡Vamos a todo mundo! ¡Ahora! ¡Y ese es todo el sabor! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Y ese es todo el sabor! ¡Para toda la gente que nos ha apoyado! ¡Para todas las gente salvaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!